Listo, entonces, vamos a continuar con la clase. Nos habíamos quedado más o menos en este slide, fue lo último que hicimos. Habíamos averiguado, bueno, habíamos empezado con lo que es el conditional IF. Habíamos dado una pequeña definición a esto. Habíamos dicho que el IF básicamente es una operación donde se va a ejecutar la sentencia siempre y cuando la condición que se evalúe sea verdadera. Habíamos hecho un ejemplo básico, por ejemplo, cuando decimos IF TRUE. Es decir, esta, bueno, sería la condición, pero ya no la estamos poniendo como condición, sino directamente el booleano. Entonces, habíamos dicho que en este caso es una sentencia condicional que siempre se va a ejecutar, porque ya la condición está dada como verdadera. Entonces, el momento que nosotros corremos este programa, nos va a imprimir sí o sí lo que tenemos aquí. Se dice TRUE, aquí se imprime algo. Niki, vamos a dejarle ingresar al curso. Habíamos visto un, bueno, un ejemplo más complejo. Es un pequeño programa, por ejemplo, para, digamos que este es el ingreso a un programa. Entonces, le pedimos al usuario un input. Le decimos, por favor, dame una palabra clave. Y, bueno, definimos la palabra clave como abrir. Cuando el usuario teclea abrir. Entonces, evaluamos esto por medio de este que ya habíamos visto. Por favor, sí. Gracias. Si pueden apagar sus micrófonos. Gracias. Entonces, habíamos evaluado esto con el operador booleano. Habíamos dicho, bueno, si esta, si lo que ha puesto el usuario es igual a este string abrir, entonces, bueno, nos imprime este mensaje, ha ingresado al programa. Y luego de esto ponemos un print fuera del if. Habíamos, ya habíamos visto cómo funcionan este tipo de cosas en Python. Cuando nosotros ponemos dos puntos, inmediatamente al aplastar enter, se nos da este espaciado. Bueno, recibe el nombre de indentación. Y las instrucciones que se encuentren dentro de esta indentación pertenecen en este caso al if. Y, bueno, ya hemos visto uno más, la definición de funciones. Cuando ponemos def y ponemos el nombre de la función, abrimos paréntesis y ponemos los parámetros, inmediatamente se nos pone esta indentación. Eso es la manera como Python, de alguna manera, dice, todas estas instrucciones que van con este espaciado, pertenecen, ya sea a una función, ya sea al conditional if. Y vamos a ir viendo que este patrón, bueno, esta manera de escritura, o la sintaxis que utilizamos en Python, se utiliza para otros elementos más. Como van a ser el for, el while, y, bueno, cosas que ya hemos de ir viendo con el pasar del curso. Entonces, bueno, habíamos visto estos operadores booleanos de comparación. En total son estos, son seis. Son, bueno, mayor que, menor que, el mayor igual que, menor igual que. Habíamos dicho que primero se pone el signo de mayor, el signo de menor. E inmediatamente ponemos el igual, el igual que, que son dos iguales. Y el no igual que, o diferente de, que es el signo de reclamación y el igual. Habíamos dicho que, por favor, no se debe confundir cuando ponemos un solo igual. Ustedes saben que un solo igual se utiliza cuando tenemos una variable y le queremos dar un valor. Por ejemplo, variable 1 es igual a 5. Esa es la manera como se utiliza el igual, un solo igual en Python. Pero dos iguales es el operador booleano de comparación. Y finalmente, bueno, habíamos hecho estas pruebas de las comparaciones booleanas. Habíamos utilizado números. Sebastián Patiño, admitir. Habíamos utilizado números. Dijimos, por ejemplo, 5 mayor que 3. Bueno, nos va a dar true. Y lo ponemos de esta manera. Estamos comparando dos valores enteros. 3 diferente de 3 va a ser falso, porque 3 es igual a 3. 5 diferente de 3, eso sí me va a dar verdadero. Entonces, bueno, con números era fácil, ¿no es cierto? Después lo hicimos con letras. Y dijimos, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿A es mayor que B? No sale falso. ¿A es menor que B? Es verdadero. Eso significa que B es mayor a A. La primera explicación que se nos vino a la cabeza era el orden alfabético, ¿no es cierto? Si asignamos, por ejemplo, A, B, C, D, E. Si a A le ponemos, por ejemplo, el número 1, luego a B el número 2, ahí podemos decir, por ejemplo, A mayor que B, 1 mayor que 2. Entonces, en base a esa relación, poniendo el orden alfabético como un orden numérico, podemos entender esta relación que nos lanza Python. Luego habíamos hecho con dos palabras, bueno, con dos palabras creo que no lo hicimos, pero básicamente es lo mismo. En este caso se evalúa la primera letra. En este sería la S y la C. Y de igual manera, en base a esta misma relación, podemos entender esta lógica. Y, por ejemplo, cuando tenemos dos palabras, en este caso, end espacio A, lo que se evalúa es la letra final, la que les hace diferentes. Y, finalmente, bueno, habíamos visto esto de los símbolos. ¿Qué pasa si es que decimos, bueno, el numeral es mayor al signo de porcentaje? En este caso nos sale falso. Y, bueno, yo les había hecho la pregunta, primero, si es posible hacer esto. Algunos me dijeron que no, que iba a dar error, pero vimos que sí evalúa. Entonces, la explicación era por medio de la tabla del código ASI. Y, bueno, del código que existe para todo carácter que nosotros tenemos en el teclado. Sabemos que, bueno, por ejemplo, el caso más que todos hemos aprendido en algún momento es el ALT64, que es para tener nuestro símbolo de arroba. De igual manera, por ejemplo, cuando aplastamos ALT23, nos va a salir el signo de numeral. El ALT25 nos va a dar el signo de porcentaje. Y adicionalmente, bueno, para los que manejan el teclado en inglés, ALT164 es la ñ minúscula, ALT165 es la ñ mayúscula. Acá en el teclado alemán, el ALT225 es esta letra especial, es E, que pertenece al alfabeto alemán. Y, bueno, el ALT, como los números, se utiliza siempre para aquellos caracteres que utilizamos comúnmente. Entonces, de acuerdo a este número, y como podemos ver, existe, bueno, la categorización hexadecimal, decimal. Entonces, de acuerdo a esta posición, se evalúa esto. Entonces decimos, a ver, el símbolo de número tiene una posición hexadecimal de 23, el símbolo de porcentaje de 25. Entonces diríamos, 23 es mayor que 25. No, entonces es falso. Y para terminar la clase de ayer, habíamos visto este, bueno, dato curioso. lo que habíamos denominado al final, y fue la pregunta de Mauricio, sobre, bueno, el valor booleano que tiene una variable. Yo les había hablado del valor implícito que existe en cada variable que nosotros creamos en Python. como habíamos dicho, y esto habíamos mencionado en las primeras clases, en el caso del string, tenemos un valor implícito booleano que nos va a dar falso siempre que el string sea totalmente vacío, es decir, no exista ningún espacio, ninguna letra. Pero cuando tenemos algo, ya sea una letra, un número, lo que sea, el valor implícito de ese string va a ser verdadero. Y habíamos hecho con números, y esto ya habíamos, ya habíamos, lo habíamos hecho antes. El único valor numérico, ya sea de entero o de flotante, que nos da un booleano falso, es el número cero, para enteros, y el número cero punto cero, para variable de tipo flotante, o de coma decimal. Entonces, bueno, aquí habíamos hecho esto, habíamos hecho prácticamente ayer. Habíamos puesto algunos de string, les habíamos evaluado por medio del casting, dijimos cuánto vale este string, en valor booleano, y comprobamos esto que acabamos de decir, ¿no es cierto? Solamente el string que no tiene nada, nos da falso, el resto nos va a dar verdadero. Para entero, solamente sería esta variable entera tres, que nos va a dar falso, porque vale cero, y para flotante sería igual, este cero punto cero cero. Ahí habíamos terminado la clase de ayer. Vamos a continuar. Para los compañeros, bueno, si recién, bueno, algunos han faltado algunas clases, entiendo, me han explicado, bueno, y estoy, no tienen, bueno, que, ya saben, es una decisión personal de cada uno, pero, en caso de que, bueno, se les haya acumulado los videos, y sea en este momento difícil igualarse, recuerden que, bueno, yo comparto estos, estos documentos de RedLit con ustedes, y básicamente, si ustedes leen todo lo que hacemos aquí, bueno, van a tener una pista de la clase, porque si de repente no tienen tiempo para observar las dos, y acumuladas cuatro, seis horas de la clase, pueden darle, bueno, una leída al código que hemos hecho, y pueden, creo, entenderlo, también, lo que estamos haciendo aquí, está en función con las slides, y como les había indicado, les mandé en un mensaje de texto esto, ha cambiado el, bueno, el día de ahora actualicé el currículum de estudio del curso, entonces, este era antes del capítulo 12, ahora es el capítulo 14, Liv, porque antes de esto añadí dos capítulos en base a la pregunta muy importante que me hizo Mauricio el día de ayer, cuando estábamos acabando funciones, él me había dicho, bueno, y hay la posibilidad de tener un código de Python solo para las funciones y utilizarlo en otro, pero solamente llamando las funciones, la verdad, esto es algo que generalmente se da en un curso de, en un curso número dos de Python, no en el básico, pero analicé la posibilidad y, bueno, no va a durar mucho, son, es algo corto, nada más, es un ejemplo práctico que vamos a hacer, y esta parte de estudio se llama módulos y paquetes, una vez que acabemos el estudio del condicional, vamos a volver a este capítulo dos y trece, lo vamos a ver rápidamente, y, y bueno, después vamos a avanzar al capítulo quince, entonces, por eso les, les digo, sus preguntas son muy importantes, y, y en verdad les agradezco bastante, porque gracias a sus preguntas también, me permiten a mí actualizar el curso, y creo que así funciona esto, desde mi punto de vista, no sé si es que muchos instructores o profesores estarán de acuerdo con esto, pero creo que, bueno, desde mi punto de vista nada más, no hay que ser cerrado con un pensum, o con un currículum planteado, sino al contrario, esto tiene que actualizarse o de alguna manera transformarse de acuerdo también a las necesidades del estudiante, lo que sí espero, y creo que ya no voy a adicionar más capítulos, porque, como ustedes ven, es un relajo, a la final, toca actualizar las carpetas de los deberes, todos los nombres de los archivos que ya se han creado, pero creo que de aquí ya no va a haber ningún capítulo adicional, sino al contrario, una actualización consistiría en adicionar un poco más de información a los capítulos ya existentes, eso nomás quería indicarles, y como ustedes saben son tres capítulos que ya hemos adicionado, sería el de el de módulos, el de paquetes, y luego del capítulo de condicionales, había puesto una sorpresa que, bueno, había compartido con ustedes que es el capítulo 15, vamos a aprender a hacer, bueno, nuestro código de Python con los cuadernos de Júpiter o el Jupyter Notebook, y para esto vamos a ver elementos muy básicos de código HTML que simplemente nos van a funcionar o nos van a servir para darle un formato un poco colorido a nuestro código de Python. No es muy difícil, lo voy a explicar, pero créanme que no es para nada difícil, obviamente, si quieren hacer cosas más complejas, bueno, ahí sí se puede complicar un poco más, pero eso ya dependería de ustedes si quieren hacerlo, sí, yo les voy a dar ya lo más básico de HTML, que es básicamente esta línea de aquí y un par de líneas más. ¿Y cómo funciona esto? Pues, a la final HTML es un lenguaje de programación también, entonces, esto requeriría un curso adicional, pero el curso en sí es de Python, entonces, capaz, posiblemente en otro momento se podría dar un curso de HTML en sí para hacer páginas web, pero el objetivo de esto es que puedan hacer, bueno, ya les había mandado un PDF de cómo queda su código de Python si lo tenemos aquí. Eso nada más. Entonces, vamos a seguir ahora sí valores booleanos de la variable, entonces, ahora sí, vamos a un nuevo subcapítulo de estudio del capítulo 14 de los condicionales que se llama, bueno, los operadores booleanos de lógica. Y como ustedes saben, bueno, más que leer slides, siempre vamos a trabajar directamente con el código. Entonces, como ya saben, para empezar, bueno, hago siempre la división y aquí separando, bueno, esta es la clase número 8 y vamos a empezar. Bueno, esta slide sí la vamos a ver, que es la única teoría, la más importante de esto. ¿Cuáles son estos operadores booleanos de lógica? Como ustedes saben, en todo lenguaje de programación tenemos esto. Generalmente, en algunos lenguajes, bueno, este i es generalmente este símbolo, pero en Python, bueno, en cada lenguaje tiene un formato diferente y en Python es como siempre, y esto recalco todo un siempre, Python hace las cosas siempre más fáciles. En este caso, pone el operador, es la palabra en sí, la palabra AND, que es en inglés y, entonces, cuando decimos X, Y, Y, por ejemplo, entonces, ustedes saben, y esto es un, son conceptos que creo que en algún punto todos hemos visto o hemos aprendido en alguna clase, bueno, generalmente, por ejemplo, yo lo aprendí, aprendí esto la primera vez en el colegio, justamente habíamos recibido una materia de filosofía y una de las de las de las partes de la filosofía es la inferencia lógica, justo este estudio de la lógica y en la lógica se estudia lo que son, bueno, todo este tipo de comparaciones de P y Q, P, entonces Q, P, solo I, solo CQ, y bueno, lo más importante y lo aplicable dentro de la programación, dentro del campo de los lenguajes de programación son solamente, bueno, tres aspectos, el I, el O y la negación, que en Python también se la pone directamente con la palabra del inglés NOT. Entonces, cuando decimos X y Y, si ustedes recuerdan, esto solamente va a dar true si tanto X como Y son booleanos true. En el caso de O, X o Y, esto me va a dar true, solo basta que X o Y sean true, entonces esta operación me da true. Por ejemplo, true o false me va a dar true, false o true me va a dar true, pero si tenemos false o false, ahí sí me va a dar false. En este caso, true y false es false. False y true igualmente es false. Solamente en el caso true y true me va a dar true. Y la negación es sencilla, por ejemplo, si X es true, la negación de X va a ser false. Si X es false, la negación de X me va a dar true. eso es lo más, bueno, todos creo que hemos en algún punto trabajado con estos operadores lógicos. Entonces, ahora sí vamos a hacer un pequeño ejercicio en el código. Vamos a poner nuestro rotulado. los operadores, estos son los operadores lógicos. entonces vamos a poner bueno, un booleano, un booleano uno, vamos a ponerlo directamente, bueno, como true o como false, pero vamos a hacerlo por medio de los operadores, los comparadores lógicos que ya habíamos visto. decimos 100 es mayor que 50, bueno, ya sabemos que eso es true, ¿no es cierto? Y vamos a poner un booleano 2, una variable booleano 2, que sea, digamos, 0 es mayor que 80. Entonces, bueno, para saber qué es esto, print booleano uno igual y vamos a ver el booleano 2, cuál es el valor de este. Entonces, esto va a ser, yo necesito que este sea true y este sea false. Cuando corremos, justamente booleano 1 es true, booleano 2 es false. Ahora vamos a hacer, bueno, ¿qué pasa? vamos a poner cuando hago esta operación, booleano 1 y booleano 2. Adicionalmente, bueno, esto no está en las slides, como ya les dije, a veces hacemos cosas que no están en las slides. Vamos a poner booleano 3 es igual a false, booleano 4 es igual a true. listo. Entonces, booleano 1 y booleano 2 va a ser igual a booleano 1 y booleano 2. Entonces, sería true y false la respuesta me va a dar aquí tenemos un error, booleano 1 ah, me falta la coma para separar los parámetros de imprint. Entonces, true y false me va a dar como resultado false. Ahora, ¿qué pasa si hacemos con el or? booleano 1 o booleano 2 booleano 1 o booleano 2 esto va a ser true porque ya sabemos que basta que uno sea true nos va a dar el resultado true. Ahora, vamos a hacer esto un poco más complejo y esto sí es importante también de analizar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. booleano 1 que es true ¿no? ¿cierto? Vamos a hacerlo con o booleano 2 y vamos a hacerlo con booleano 4 déjeme plantear bien esto booleano 1 mejor de esta manera booleano 2 y booleano 1 o booleano 4 booleano 4 y booleano 3 vamos a hacerlo de esta manera que nos sale listo y la coma listo entonces ¿qué evaluaría aquí? lo podemos poner de esta en un comentario decimos booleano 2 false y true o true false entonces Python analiza de esta manera false y true me va a dar false false o true me va a dar true y true y false me va a dar false ahora vamos a hacer algo diferente quiero evaluar y lo voy a poner aquí algo como esto true o false y false vamos a evaluarlo directamente por medio del del print entonces voy a poner esto este comentario lo voy a poner aquí listo vamos a ver qué pasa aquí dice que va a ser true true o false me va a dar true true y false me va a dar false false o true me va a dar true listo ahora vamos a hacer algo distinto voy a poner esto lo mismo pero con paréntesis true o false de esta manera y false o true ahora vamos a imprimir esto vamos a ver qué sale en este caso sigue siendo true y esto es por qué porque true o false bueno es true y false o true me va a dar true true y true me va a dar true pero aquí necesito algo más vamos a ver false y false vamos a ver qué pasa aquí aquí me sigue dando true true o false me va a dar true true y false me da false false o false me va a dar aquí debería darme false pero algo está pasando aquí true o false true true y false false ahí sí me va a dar false true o false me va a dar false false o false me va a dar false entonces false y false me va a dar false a veces ya vamos a ver y esto es a lo que quería llegar a veces el orden de las operaciones cambia cuando ustedes bueno lo encierran en paréntesis y vamos a ver programas donde es necesario bueno poner paréntesis para dar una prioridad a las operaciones que hacemos ya vamos a ver ya vamos a ver cuando lleguemos a esa parte a esta parte de ejercicios que bueno y está en los deberes de hecho donde va a ser necesario priorizar las operaciones y como ustedes saben los paréntesis como tanto en el álgebra como en este caso como en la lógica también nos permite agrupar ciertas operaciones que necesitamos que se hagan primero y luego que se en primer plano y luego que estas se ejecuten en un segundo plano entonces no olvidar aquí voy a poner como un recordatorio los paréntesis nos dan una jerarquía de las operaciones a llevarse a cabo tal y como en las matemáticas listo esto es lo más importante que bueno se puede analizar de los operadores lógicos lo voy a poner como resumen nada más para que no se olviden sería i o ah y nos faltó ver la negación la negación es fácil entonces por ejemplo bueno cojamos este booleano 1 como ejemplo sabemos que el booleano 1 es true porque 100 es mayor que 50 entonces vamos a imprimir bueno booleano 1 y vamos a imprimir la negación de este booleano 1 entonces aquí vamos a poner bueno para separar un poco esto uso del not listo entonces el uso del not decimos booleano 1 claro sabemos es true y negación de booleano 1 va a ser false es decir le da la vuelta al booleano nada más eso nada más con respecto bueno a los operadores lógicos no hay que profundizar mucho en eso creo que eso sí es sencillo de entender bueno ahora sí vamos a hacer un ejemplo más completo del uso de las sentencias condicionales y para esto bueno justamente el nombre del capítulo se lo ha llamado de esta manera ustedes pueden observar y son todos los elementos que se fijan en un condicional en primer lugar bueno ya sabemos que tenemos un if el if el else y también tenemos un pass entonces para este propósito vamos a hacer un bueno vamos a hacer un un programa un pequeño programa que nos va a a determinar o nos va a salir bueno nos va a mostrar un mensaje en el momento que nosotros pongamos una nota sobre 20 entonces vamos a ponerlo de esta manera bueno categorización de notas sobre 20 si vamos vamos a plantearlo de la siguiente manera lo voy a lo voy a hacer en comentarios primero para y esta es la manera como se estructura un programa de hecho primero bueno decimos que es lo que queremos hacer y luego posteriormente lo llevamos a las líneas del código entonces en primer lugar queremos decir bueno si la nota si la nota digamos es mayor o igual que 0 en primer lugar la nota puede ser entre 0 y 20 ¿sí? como es el sistema de calificación en Ecuador bueno como ustedes saben es 20 creo que es lo máximo entonces vamos a hacer una categorización entonces si esta nota es mayor vamos a primero ponerlo en letras para que quede mejor mayor o igual que 0 y es digamos menor o igual que 10 yo quiero que me salga un mensaje que me diga bueno pésima nota por ejemplo pésima nota reprobada que es lo que generalmente pasa ¿no? o sea con una nota de 10 sobre 20 bueno uno tiene que rendir un también o algo por el estilo creo que en la mayoría de los institutos educativos funciona de esa manera ahora bueno vamos a hacer otra categorización decimos que si esta nota el 10 ya lo incluimos en la parte A entonces decimos si esta nota es mayor que 10 nada más mayor que 10 porque ya decimos menor o igual que 10 es aquí en A si esta nota es mayor que 10 y además esta nota es menor o igual que 14 vamos a poner bueno es ha sacado una mala nota no es pésima es mala e igual pruebas podemos poner sí igual repruebas listo vamos a poner una una tercera clasificación si esta nota es mayor digamos que que 14 ya no igual sino tiene que ser mayor es decir va a ser a partir del 15 y menor o igual que 17 y bueno en primer lugar decimos le damos una 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 característica la nota decimos nota regular pero obviamente con esto sí apruebas aprobado podemos poner aprobado con regular y finalmente bueno podemos decir si esta nota es mayor 17 solamente mayor porque el 17 ya lo tomamos en la parte C y es menor o igual que 9 bueno aquí ¿qué pasa? digamos podemos poner nota casi perfecta aprobado con sobresaliente por ejemplo y finalmente bueno para para aquellas personas que que también bueno lo hacen de esa manera solamente cuando esta nota es igual a 20 es la nota máxima podemos poner algo bueno un mensaje increíble increíble nota perfecta vamos a hacer esta esta pequeña categorización ahora bueno ¿qué pasa? esto esto es lo que pasa cuando la nota está entre 0 y 20 ahora puede ser por ejemplo yo no lo sé que algún alguna persona cometa algún error por ejemplo digamos ¿qué pasa si es que pone no lo sé la nota mayor a 20? puede ser una una opción cuando la nota es mayor a 20 entonces obviamente yo que sé puede ser un no lo sé un error humano un error de tipeo entonces podemos poner bueno un mensaje la nota ingresada es incorrecta esto para evaluar en cuanto a la a la parte numérica ahora puede pasar vamos a poner un un último caso si la nota no es un número por ejemplo o vamos a hacer esto a ver si cuando la nota es mayor a 20 podemos poner la nota ingresada no mejor hagamos de esta manera ¿qué pasa si no más bien si la nota es mayor a 20 no vamos a poner nada queremos que simplemente el programa no evalúe algo que sea mayor a 20 aquí no va a pasar no tenemos ningún mensaje no pasa nada aquí en nuestro programa y finalmente bueno ¿qué pasa cuando la nota es bueno menor a 20 o por ejemplo que alguien me ponga una letra o una letra un carácter algo que no sea un número y si vamos a imprimir bueno la nota ingresada es incorrecta ahí está mejor la nota es aquí decimos cuando la nota es menor a perdón menor a cero es menor es menor cero o también se pone una letra un carácter la nota ingresada es incorrecta cuando es mayor a 20 decimos no pasa nada listo entonces vamos a traducir esto en un programa de Python en primer lugar vamos a pedirle al usuario digamos que el programa está diseñado para un profesor de universidad y le decimos bueno por favor ingresa ingrese la nota del estudiante sobre 20 listo pero esta nota bueno como ustedes saben el resultado de un input va a ser una variable de tipo string entonces esto la vamos a traducir a un float vamos a hacer el casting de esto a float en primer lugar entonces mejor no no lo vamos a hacer aquí el casting ya les voy a explicar por qué listo entonces primero bueno dejemos que el profesor ingrese lo que él quiera él va a ser libre porque si ponemos float y el profesor pone una letra de entrada nos va a salir un error entonces dejemos que él bueno ingrese lo que lo que él desee una vez que él ha ingresado esto ahí sí vamos a iniciar bueno nuestro nuestro programa entonces en primer lugar imprimimos programa de ingresador de notas 20 entonces decimos lo siguiente sí decimos user option mejor para hacerle solo user decimos sí este user pero aquí sí vamos a a tener que transformarle a un número entonces en primer lugar vamos a decir bueno vamos a hacerlo de esta siguiente manera a ver primero quiero verificar si lo que ha ingresado es un número entonces podemos decir sí user .isdigit eso vamos a hacer en primer lugar vamos a verificar que sea bueno un número así y como ustedes saben para verificar si es un dígito solamente tenemos que poner números no podemos comprobar yo que sé si es un número negativo si es un número con punto flotante entonces en primer lugar si lo que ha ingresado el usuario es un dígito y vamos a decir si este si esto se cumple entonces decimos si el valor flotante de esto de user no valor flotante vamos a analizar solo como entero si el valor entero de este user es mayor o igual que cero y además el valor flotante de este user es menor y como habíamos dicho aquí es menor o igual que 10 que es lo que pasa aquí nos va a imprimir lo que habíamos configurado acá décima nota reprobado listo entonces vamos tan solo esta parte la voy a probar en el programa voy a correr esto y voy a poner por ejemplo que ha sacado 5 décima nota reprobado el programa hasta ahí está funcionando que pasa por ejemplo si yo coloco digamos una letra listo no pasa nada y qué pasa aquí cuando pongo una letra dice si esto que ha ingresado el usuario es un dígito aquí ya me sale falso al momento que me sale falso ya no evalúa el resto ya como ve el programa que aquí estoy utilizando solamente este operador y cuando uno ya es falso el programa salta dice ya no necesito evaluar el resto este resultado es falso entonces no se cumple este if ahora qué pasa y esto es lo que yo quería que por favor vean qué pasa si yo le dejo solamente de esta manera digo si el valor entero de esto es mayor que 0 y el valor entero de esto es menor o igual que 10 qué pasa si no pongo desde un inicio esta comprobación de solamente ingresar un dígito entonces aquí digamos yo pongo una letra la letra r y aquí me va a dar un error y me dice dice no se puede realizar este casting de entero a lo que se ha ingresado y es porque como ustedes saben solamente puedo hacer un casting entero a un string cuando tengo solamente números en este caso no es posible entonces para eso es que generalmente se utiliza en un inicio bueno esta comprobación de que si lo que estoy ingresando es un dígito y si bueno puedo poner digamos la r y en primer lugar me dice bueno no es un dígito esto es falso entonces no voy a no necesito evaluar el resto de condición espero que esa parte haya quedado claro les digo el programa es es dinámico y y también es así como funciona esto cuando el programa ve que solamente ya tengo un and aquí entonces dice ah vas a utilizar un i entonces basta que tenga una condición falsa ya no necesito evaluar el resto esto es falso nos vamos a la siguiente condición cuál es la siguiente condición es el if como ya habíamos dicho iniciamos con un if que es nuestra primera condición si esa primera condición no se cumple Robert dame un minuto por favor déjame acabar esto si esta primera condición no se cumple entonces vamos a un elif y determinamos una segunda condición ahora sí Robert te escucho si disculpa interrumpirte Sebastián lo que pasa es que perdón hay ruido ambiental lo que pasa es que aquí quería saber si y tal vez perdón si me adelanto en en el condicional if ya se ponen las condiciones como booleanos pero la justo la condición que le vas a poner con el el if podría ir también al lado con otro and tal vez como and in user y ahí va la condición de mayor o igual mayor a 10 perdón y menor igual a a 14 creo que le pusiste si por supuesto eso es lo que justamente vamos a hacer Robert tenemos que repetir básico cuando tú pones un el if tienes que volver a poner la condición en sí porque dices no se cumple esta condición entonces voy a determinar otra condición y esta otra condición la pones con el el if pero ahora ¿qué hace el el if? el el if te sigue la línea del if si tú aquí pones por ejemplo otro if lo cual lo podrías hacer pero estás bueno de alguna manera ocupando más espacio en el programa porque este if termina aquí después haces otro if no tendría sentido es mejor con el el if dices lo estableces como condiciones dices esta es una condición uno no se cumple entonces vamos a una segunda condición y estás estableciendo esto de tal manera que tú quieres que en algún punto te cumpla una condición verdadera y cuando tienes la condición verdadera ahí si se va a ejecutar las instrucciones que tú desees vamos a hacerlo sí vamos a hacerlo en primer lugar porque esto quiero voy a demorar un poco en esto de tal manera que ustedes entiendan bien cómo funciona esto y luego bueno vamos a tratar de ver si es que está claro o hay preguntas con respecto a lo que se hizo pero lo más importante que quería que vean era justamente esto la importancia de primero bueno tratar de ver si es que esto es un dígito y después tratar de hacer la comparación bueno numérica que es lo que pone el usuario tenemos algo en el chat gracias gracias Robert entonces vamos a seguir haciendo esto en segundo lugar bueno vemos que esta es la primera condición entonces vamos vamos a repetir esto vamos a decir a ver lo que está poniéndome el usuario ahí es un dígito entonces queremos que sea un dígito porque necesitamos hacer una evaluación numérica y esta evaluación numérica dice que bueno una vez que comprobamos que es un dígito decimos el valor casteado del usuario es mayor a 10 y el valor casteado entero de este usuario es menor o igual que 14 ¿qué pasa aquí? entonces imprimimos y habíamos puesto que esto es una mala nota que aquí se reprueba mala nota y que igualmente se reprueba entonces hasta este punto y como ustedes saben bueno es una recomendación para las personas que están iniciando en el camino de la programación en Python se pone un comentario eliminando la intentación para decir bueno hasta aquí llegó esto entonces hasta aquí vamos a ver cómo funciona nuestro programa vamos a correr bueno ya habíamos comprobado si ponemos por ejemplo 5 bueno pésima nota reprobado ahora ¿qué pasa cuando ponemos por ejemplo mayor a 10 significa 11 mala nota igual repruebas y de igual manera si ponemos por ejemplo la letra por ejemplo por qué algo así no pasa nada no no nos da error y eso es lo bueno no nos da error el usuario es un programa factible que permite todo tipo de entradas por parte del usuario entonces vamos a continuar ahora sí en base a esto y esto por favor esto sí es muy importante esto no está en las slides importante porque la mayoría de los deberes van a tener que van a ser de ahora en adelante van a tener que crear menús con opciones así que recuerden por favor esta estructura ¿sí? importante para los deberes entonces vamos a hacer la tercera condición hasta aquí bueno hasta la condición todo es dentro dentro de esta estructura entonces ahora sí lo voy a hacer rápido entonces en primer lugar si esto es un dígito ¿sí? en condición se nos decía lo siguiente si la nota es mayor que 14 y menor igual que 17 entonces si el valor de esto es mayor a 14 el valor castellado de esto es menor igual que 17 igualmente vamos a escribir un mensaje mayor entonces esta es nota regular y aquí decimos aprobado con regular listo vamos a hacer la siguiente el siguiente el if en primer lugar bueno ya sabemos para qué es este if digit el valor castellado de esto tiene que ser mayor a 17 el valor castellado entero de esto tiene que ser menor a 19 entonces esto me salía que era nota casi perfecta aprobado con sobresaliente listo y por último no por último perdón tenemos cuando la nota es igual exactamente igual a 20 entonces decimos en primer lugar igual y esto en primer lugar es un dígito si y este valor castellado entero de lo que ponemos aquí es igual a 20 es igual a 20 vamos a imprimir increíble nota perfecta ahora qué pasa también habíamos establecido algo decimos si la nota es mayor a 20 no va a pasar absolutamente nada es decir vamos a salir del programa y esto lo hacemos de la siguiente manera entonces también tenemos que verificar y en primer lugar es un dígito ¿no es cierto? y en segundo lugar tenemos que verificar que el valor castellado entero de esto sea mayor que 20 entonces cuando pasa esto decimos no hagas nada haz un pass y esa es la manera como se utiliza el pass dentro del código este de if else el if pass el pass básicamente significa salgo el análisis condicional es decir me salto de aquí hacia acá hacia acá no me hace nada ahí ahora tenemos una última que decimos cuando la nota para todo lo demás cuando la nota es menor a cero cuando pongo una letra un carácter que nosotros habíamos analizado esto no es cierto que pasa cuando pongo aquí una letra R por ejemplo me sale me sale directamente acá pero ahora si vamos a ponerlo de una manera formal entonces es para todo lo demás ahí si por favor tienes que salirme un mensaje la nota ingresada es incorrecta y podemos poner algo así error la nota ingresada es incorrecta listo y aquí una vez que hemos hecho nuestra comprobación vamos a imprimir un mensaje final gracias por utilizar nuestro programa listo entonces hasta ahí vamos a ver qué pasa programa categorizador de notas puede ser que hagámoslo de una manera ordenada para que nos quede bonito esto programa categorizador de notas ingrese una nota aquí vamos a hacer un subrayado para que nos quede bien bonito esto listo y aquí vamos a poner un salto de línea y ahí sí nos va a quedar súper bien listo vamos a ver qué nos sale en la consola programa categorizador de notas sobre 20 ingrese la nota del estudiante sobre 20 entonces bueno yo que sé el profesor se equivoca y pone la 50 y qué habíamos dicho habíamos dicho esto con el if y primero es un dígito y segundo es mayor que 20 hago un pass que es salgo del análisis condicional y me voy acá gracias por utilizar nuestro programa vamos a ver nuevamente qué pasa si es que yo digamos el profesor pone no sé trae por ejemplo yo que sé alguna palabra o algún símbolo vamos esto dice error la nota ingresada es incorrecta es lo que habíamos definido con el else y bueno el resto va a funcionar perfectamente por ejemplo cuando tenemos 18 nota casi perfecta aprobado con sobresaliente era el rango entre 17 18 y 19 ¿no cierto? ahora cuando tenemos 20 increíble nota perfecta cuando el estudiante saca 9 sobre 20 pésima nota reprobado sabíamos era de 0 a 10 cuando saca por ejemplo 12 mala nota igual repruebas era hasta el 14 ¿no cierto? y cuando saca por ejemplo 15 nota regular aprobado con regular esta estructura por favor no olvidar esta estructura como hemos diseñado porque como les digo esto es importante voy a ponerlo igual por favor para que recuerden un ojo aquí esto lo van a utilizar en muchos deberes que van a venir a continuación donde tienen que crear esto es este menú y donde se va a hacer esta comprobación primero bueno que ingresemos un número y segundo bueno de donde el rango de ese número entonces aquí una vez más recuerden para esto sirvió los métodos del string recuerdan que teníamos métodos booleanos y métodos para dar un formato a un string el is upper is lower starts with bueno y los otros eran upper lower y todo eso entonces no se olviden eran el capítulo 7 8 y el capítulo 9 era un compendio total de todos estos métodos de cadenas o métodos de string listo ahora sí discúlpenme si tienen capaz hablé mucho y me olvidé de sus preguntas mauricio robert joao melanie todos tienen alguna pregunta con respecto a esto está claro el uso del el uso de if el if else y pass robert te escucho si perdona sebastián igualmente ahí tengo una duda en la en la identación es por ejemplo en este en este id que estamos usando me facilita a mí que ya me pone identado el elif pero si es que yo por un error de de ingreso no sé le pongo ahí el elif identado pero con una tabulación más allá no me haría nada entonces el elif o podría yo tener un elif dentro del del if como tal no no si tú pones aquí esto bueno me imagino esto te va a dar error déjame verlo si no puedes ingresar no puedes empezar un condicional con el if te digo como bueno como había dicho la tabulación es la manera como se categoriza el código no puedes ingresar no puedes tener un condicional que empiece con el if todo condicional empieza legalmente con un if puede ser if else o puede ser if el if else pero no puedes iniciar nunca con else o puedes iniciar con el if aquí estás diciendo if y esto es de hecho Robert me encanta que tus preguntas siempre proyectan a cosas que ya vamos a ver luego y esto es los condicionales anidados que es me imagino el capítulo 16 perdón o 17 creo que es los condicionales anidados es cuando tienes un if y luego tienes otro if y a veces puedes tener un tercer if y todo esto se va haciendo en la tabulación pero aquí si te va a dar un error porque estás diciendo bueno if esto entonces podrías poner aquí si pones un if aquí ya no te va a dar error pero no tiene sentido el programa bueno aquí te dice que hay un error de indentación y es porque este también tiene que ser indentado pero como te digo no no tiene sentido el programa de esta manera porque lo habíamos programado para que funcione de esta manera igual mira si yo dejo esta indentación aquí me va a dar una vez más bueno no me da error pero es mejor trabajar con la indentación tal y como es y la indentación es automática es inteligente cuando pones los dos puntos Python ya sabe que la siguiente línea tiene que ir con esa tabulación incluso aquí tienes la opción de bueno de ocultar de todo lo que ya va intentado listo alguna otra pregunta por favor podemos continuar ¿cómo estás Sebastián? solo quería hacerle una observación creo que en la línea 489 en el menor a 19 creo que era menor igual si tienes toda la razón menor igual que 19 perdón gracias de nada listo alguna otra pregunta error sugerencia de esto o podemos continuar esto si necesito por favor que haya estado claro espero que haya estado claro por favor porque de aquí ya como les digo vamos a ir subiendo un poco más el nivel de complejidad a esto listo entonces voy a continuar por favor con esto ya hemos miren creo que es más fácil hacerlo en código y explicarles como ven el el ejemplo no es el mismo ejemplo que está en las slides lo hice más complicado con el con el input pero hemos visto todo esto entonces ahora sí vamos bueno vamos a hacer un recordatorio ya lo ya hemos visto esto trabajamos con esto los métodos booleanos o los métodos de cadenas que me devuelven un booleano o métodos booleanos de string con condicionales y de hecho ya lo ya lo aplicamos acá entonces para esto bueno como recordarán teníamos estos ¿no es cierto? que eran los que habíamos visto el isAlpha isAllNum es alfanumérico es título es dígito es minúsculas es mayúsculas y empieza con entonces para esto bueno he hecho tres ejercicios que los sí creo que es importante que los hagamos igual en la consola para que veamos bueno cómo funciona cuál es la cómo se puede concatenar o unir esta información que ya habíamos visto lo que es los métodos de Juan Carlos dame un un segundito nada más por favor cómo podemos concatenar los métodos de string con esta función o con esta con este paradigma de los condicionales ahora sí Juan Carlos te escucho buenas tardes Seba tenía una pregunta bueno en este caso hicimos con enteros ¿no es cierto? el isdigit solamente detecta enteros y por ejemplo si quisiéramos ingresar notas flotantes funciona también el isdigit en ese caso ya no te va a funcionar el isdigit ahí ya sería un poco más difícil no te va a funcionar el isdigit pero ¿qué te podría funcionar? ahí ya sería difícil realmente no tenemos un método para poder comprobar a ver ¿cómo puedes comprobar? porque si pones el problema es el siguiente o sea lo puedes hacer lo podemos hacer pero eso va a restringir nuestro programa y ese ese va a ser el problema lo voy a hacer acá ahí ya tendría que adelantar una vez más pero eso sí no lo voy a hacer en este curso ya lo que es el análisis de gestión de errores por ejemplo digamos que bueno ingresamos una nota sobre 20 entonces no voy a poner el isdigit aquí y aquí tendríamos que transformar a flotante flotante voy a tener que eliminar esto ustedes bueno van a ver los menús que vamos a hacer o sea obviamente no van a poder cubrir todos los requerimientos por ejemplo como dice Juan Carlos tal si es que necesito ingresar una nota flotante o sea a veces vamos a tener errores y por el momento no vamos a poder cumplir todos los requisitos de un programa perfecto tal y como funciona así que la única manera de ya cumplir todos los requisitos es ya analizando errores pero como les digo eso no eso sí ya no se puede cubrir en un primer curso de Python necesariamente eso sí va en un segundo curso de Python que bueno no sé si lo haya pero aquí ya digamos podemos hacerlo con la recomendación de Juan Carlos sí es posible esto entonces aquí vamos a pedirle bueno al usuario que ingrese ah pero podemos hacer lo siguiente Juan Carlos ya va ya va ya vamos a ver por ejemplo digamos sacas 5.6 5.6 error la nota ingresada es incorrecta a ver qué pasó aquí user input flow user ah perdón 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 eso eso era el primero este es el el segundo el que habíamos definido 5.67 pésima nota reprobada ya sé cómo podríamos hacer eh conflotante Juan Carlos y vamos a hacerlo de la siguiente manera pues voy a comentar en primer lugar esto esto no me salga entonces en primer lugar vamos a comprobar que lo que estamos ingresando ahí sea bueno sea diferente a un a un carácter Mauricio Moreno ¿cómo podemos hacer esto? aquí bueno esto no lo tengo preparado déjame pensarlo y pones el punto digamos 14.5 podrías comprobar esto de alguna manera y user punto num is title is lower va a quedar pendiente te digo la única manera de hacer esto sería ya entrar en entrar en gestión de errores porque si lo tienes aquí no si te va a funcionar cuando tú ingreses siempre digamos una una nota un número un número flotante si ingresas un número flotante te va a servir ahora si tú pones en primer lugar digamos una letra ahí sí te va a dar error ¿por qué? porque lo primero que va a tratar de hacer aquí es la primera condición va a tratar de transformar eso flotante y no va a ver cómo porque estás poniendo un string déjame ver esto lo voy a hacer para mañana es que hay alguna manera de hacer esto con lo básico con los elementos básicos que hemos visto pero creo que no esto sí es necesario como te digo hacer gestión de errores contra iCatch pero eso sí ya no lo vamos a hacer pero con todo déjame ver si hay alguna manera de hacer esto para el día de mañana solución con los elementos vistos y bueno es donde les pido por favor tengan paciencia van a comenzar a ver preguntas que lastimosamente no es que no las voy a poder responder pero responderlas implicaría saltarme cosas que están en otro nivel entonces no sé si será recomendable que bueno les dé cosas un poco más avanzadas cuando todavía necesitamos ver las cosas básicas pero si es que encuentro una solución viable para esto yo se las la puedo desarrollar y se las puedo compartir en otro momento en otro momento de clase pero por el momento por favor bueno les pido y ya les había pedido tratemos un poco de de aprender las cosas en el orden que está establecido si si vamos avanzando de esta manera voy a ir saltando a un a otro capítulo voy a ir adicionando capítulos no sé si sea recomendable pero con todo como les digo sus dudas son importantes si trato de ver una solución a esto se las voy a compartir si no me tocaría mostrarles gestión de errores pero no sé de una manera muy adelantada no sé si eso sea conveniente pero mañana con Carlos voy a tratar de ver una solución a tu duda ok claro gracias entonces vamos a a continuar por favor los métodos booleanos con condicionales bueno ya habíamos visto lo que es esto el is alfa es alfanumérico es título es dígito está en minúsculas está en mayúsculas empieza con algún carácter en especial y vamos a hacer por favor bueno unos tres programas que he preparado para ustedes tenemos 45 minutos creo que si avanzamos entonces en primer lugar bueno es un programa y este saqué de este curso de Microsoft que es el el corrector de títulos que le llaman entonces vamos a poner en primer lugar este rótulo que siempre utilizamos entonces vamos a hacer tres programas bueno el título el título en sí sería los métodos combinados string combinado con condicionales y vamos a hacer bueno tres programas ejemplo uno entonces vamos a ver en qué consiste este ejemplo lo que yo deseo aquí bueno es un programa que yo le meto un título y necesito que me diga si lo que estoy ingresando lo que estoy tecleando está en formato de título o no entonces en primer lugar voy a definir una función digo vamos a decir que se llame corrector títulos título y me va a recibir un parámetro que va a ser título bueno título usuario mejor solamente título tratemos siempre que las variables o parámetros que pongamos tengan nombres cortos para tratar de que el programa bueno tenga una no sea tan extenso de escribirlo entonces en primer lugar vamos a verificar si lo que hemos puesto tiene formato de título entonces decimos y esta y esta variable de string que vamos a meter aquí decimos tiene formato de título como ya saben lo hacemos con el is title decimos imprímame imprímame justamente la variable sí imprímame el título y además adicionalmente vamos a darle un mensaje al usuario diciéndole correcto el formato ingresado este entonces vamos a hacer esto metemos un string vamos a preguntar al usuario póngame un título el programa el programa lo que me hace es me verifica está en formato de título y si me imprime y me dice bueno correcto estás en todo lo correcto este es un formato de título ahora como les dije estas son las maneras como se transforma un if pero siempre iniciando con if no podemos iniciar con el if entonces aquí no vamos a utilizar un el if sino decimos si si está en título hazme esto y para cualquier otro caso es decir cuando no es título por eso el else no recibe una una condición el else significa para todo lo demás hazme lo siguiente en primer lugar dime qué pena digamos por ejemplo qué pena eso no es formato de título y decimos corrección por ejemplo el formato de título es el siguiente voy a coger bueno esta variable título que tenemos aquí y la voy a imprimir en formato de título entonces título y aquí bueno como ustedes saben is title me devuelve un booleano y para dar el formato de título lo hago con simplemente title de esta manera yo ya imprimo cualquier string en formato de título y bueno aquí como siempre mi recomendación acabo esta indentación y digo aquí se acaba el if acabo esta indentación y digo aquí se acaba la función y al final bueno vamos a hacer esto también es común en los deberes vamos a hacer un test un test del programa entonces ¿qué habíamos dicho? vamos a preguntar al usuario que nos ponga un título por ejemplo el título de una película o sí el título de una película entonces decimos user input es igual a input ingrese el título de una película y finalmente vamos a invocar la función corrector título con la variable user input listo ahí quedó nuestro nuestro programa voy a igual a comentar esto porque como ustedes saben cada vez que utilizo el no perdón utilizo el programa ahí ahí ya está comentado que bueno cada vez que utilizo el el input tengo que volver a poner todos los anteriores igual entonces en esta ocasión voy a comentar listo entonces vamos a correr nuestro programa vean justamente ingrese la nota del estudiante no no he comentado dónde está esto ingrese la nota del estudiante algo no comenté por aquí todo esto del estudiante ingrese esto voy a comentarlo para que no me bueno no me bloquee lo que estoy tratando de hacer abajo listo entonces me dice ingrese el título de una película por ejemplo digamos lo que el viento se llevó digamos lo que el viento se llevó dice qué pena eso no es formato de título corrección el formato de título es el siguiente lo que el viento se llevó y como saben el formato de título en python es con la primera letra de cada palabra de una oración se capitaliza o se pone en mayúscula ahora bueno lo hice a propósito para que me salga falso es decir me corrió lo que está aquí en el else ahora voy a voy a poner algo que me salga bueno verdadero entonces alguien tiene bueno aquí sí necesito interactuar con ustedes el nombre de una película que les guste quieren que elija al azar alguien que hable o alguien quiere participar de manera búsqueda implacable gracias Andrés vamos a poner entonces búsqueda de esta manera implacable sí correcto el formato ingresado es 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 correcto hice una mente brillante Robert vamos a ponerlo de esta manera entonces ustedes recordarán esto no es cierto digamos yo pongo uno aquí y pongo una digamos dos mente tres brillante quiero ver si se acuerdan me va a salir que el formato está correcto o incorrecto correcto gracias Andrés el resto está de acuerdo correcto gracias ingeniero Mauricio correcto Joao correcto gracias Melanie gracias Panchito sí entonces cuando tenemos así sí el título está correcto como recuerdan nosotros podemos tener caracteres números al lado izquierdo pero siempre y cuando tenemos la primera la primera palabra capitalizada va a ser un formato de título listo este sería el primer programa utilizando los condicionales con estos métodos de string ahora vamos a hacer un segundo ejemplo en un segundo ejemplo bueno vamos a hacer un programa que nos verifique cuando tenemos un número positivo ¿sí? de igual manera y esto es algo un patrón bien importante de los deberes en los deberes vamos a utilizar hasta el cansancio las funciones y ahí deberes donde les pido explícitamente por favor utilicen funciones y después de que veamos estos dos capítulos nuevos que adicioné ustedes van a ser capaces de hacer sus funciones en una hoja aparte simplemente en la hoja que posiblemente bueno me van a compartir conmigo van a invocar estas funciones y generalmente como les dije se hace así uno no necesita ver cómo funciona necesita que que funcione sí pero ya vamos a ver eso luego de esto entonces bueno en primer lugar vamos a definir una una función y esta función se va a llamar verificador numérico por ejemplo entonces esto me va a admitir un número como parámetro entonces en primer lugar bueno vamos esto esto tiene que darnos si es positivo o es negativo o es cero entonces en primer lugar decimos bueno si este número vamos a evaluar primero si es un dígito y decimos bueno si este número no es un dígito es decir si yo ingreso no lo sé no cinco no seis si no es un dígito entonces bueno tenemos que poner un mensaje que diga error no es un número positivo puede ser un número negativo puede ser un número puede ser una letra como ustedes saben y lo habíamos visto acá que pasa por ejemplo cuando tengo una variable entera digamos uno perdón digamos un string un string uno decimos que este es cincuenta por ejemplo un string dos este es menos ocho vamos a imprimir string uno punto isdigit y string dos es dígito alguien me podría decir por favor que me sale aquí en esta línea quinientos sesenta y cuatro y que me sale en la quinientos sesenta y cinco vamos a imprimir ya les leo solo permítanme poner el comentario este aquí para que ya no me ya me dice Andrés me dice true cuál es cuál es true Andrés la quinientos sesenta y cuatro o la quinientos sesenta y cinco ambas ambas todos están de acuerdo con eso justamente es relacionado a la pregunta de Juan Carlos Juan Carlos en base a lo que a la pregunta que bueno traté de resolver hace un rato de tu parte me podrías decir si estás de acuerdo con Andrés ambas nos va a salir true pensaría que sí ambas darían true ya Mauricio está Mauricio en la clase Mauricio Romero sí aquí estoy sí yo también creo que para dígito le va a salir que ambas son verdadero listo con el es digit ok voy a voy a esto si es necesario porque es muy es muy importante esto sí me voy a dar el tiempo de preguntarles esto uno por uno Andrés me dijo que sí nuestro compañero Mauricio me dijo igual que sí también había preguntado a Juan Carlos también me dijo que sí voy a preguntar a tres personas más que quisiera ver su opinión pueden activar su micrófono o pueden escribirlo en el chat Panchito nos dice que le es string 2 es decir la línea 565 me va a salir false ya Andrés ha corregido su respuesta y me dice que va a salir false quisiera saber qué dice Melanie Nicole si quieren pueden escribirlo qué opinan de lo que dicen los compañeros algunos dicen que los dos va a salir true otros me dicen que bueno va a salir false el segundo va a salir false qué opinan ustedes y el ingeniero Mauricio dice primero es true el segundo no perdón alguien iba a hablar Melanie sí ya buenas noches sí el segundo sale falso por igual creo que es por el signo negativo que no le considera como dígito veo yo perfecto entonces vamos a correrlo gracias Melanie gracias sí gracias a todos por haber participado y sí exactamente esto sí recuerden siempre por favor cuando hacemos el list dígito ya habíamos habíamos dicho no es cierto solo nos permite números en sí qué tal si yo tengo aquí un 50.52 igualmente va a ser false entonces solamente números positivos pero obviamente no positivos de esta manera porque igual me va a salir false y no solamente números me va a tomar como un dígito sí igualmente si tenemos un 0 por ejemplo me va a decir sí eso es un dígito entonces de esta manera nosotros es una manera fácil de comprobar que el número no es positivo entonces decimos si el número es dígito es igual a false entonces de esa manera decimos ah entonces no me estás poniendo un número positivo entonces error eso no es un número positivo como les digo los estos métodos de string son útiles aquí ya estamos viendo la utilidad que traté de explicarles en su momento porque si fue aburrido ver una lista entera de esto y lastimosamente ahora sí ya podemos ver que sí funciona en el momento que necesitamos ya trabajar un poco más el código entonces aquí si vamos a decir bueno si no es un dígito bueno sabemos que no es positivo ahora bien si este número ingresamos por medio del usuario es un dígito es decir si es un dígito si esto es true y además cuando ya sabemos que es un dígito nosotros podemos transformar esto bueno a a un entero aquí estamos de nuevo en la misma en lo mismo que habíamos hecho anteriormente ¿se acuerdan? en este programa entonces si primero comprobamos que es un dígito ahí sí podemos realizar el casting caso contrario si metemos una letra y queremos realizar un casting aquí ya nos va a dar un error entonces si ya sabemos que es un dígito y además bueno ahí sí vamos vamos a hacer el casting si el valor entero de este de este número es mayor a cero ahí sí con toda la seguridad del caso decimos sí exacto es un número positivo y podemos evaluar algo más habíamos dicho cuando decimos is digit puede ser bueno 50 100 150 pero también puede ser cero y el cero es un número positivo o es un número negativo quisiera escucharles el cero es obviamente cero ¿no es cierto? no se puede categorizar como positivo o negativo ninguno el cero es cero cero tiene toda la razón entonces también tenemos que poner esto ¿no es cierto? entonces también puede pasar que el número este es es un dígito sí es un dígito si pongo el cero va a ser un dígito y además el valor casteado a entero de este número es igual a cero entonces ¿qué pasa aquí? decimos bueno el número expresado cero con esto nosotros y como ven esta es otra estructura del gracias Mauricio solamente un minutito y atiendo tu pregunta por favor entonces esta es otra manera de configurar el condicional y ya vamos a hacer esto de una manera más formal ya hemos visto quisiera tan solo poner esto y atiendo la pregunta de nuestro compañero Mauricio como ven hay varias maneras de configurar un condicional primero con un if luego con un el if otro el if varios el if yo que sé cinco seis diez infinitos el if al final también un else y se acabó esta es una manera ¿no es cierto? una segunda manera es un if por ejemplo un else y se acabó ya lo hemos visto una tercera manera también es bueno un if un el if y se acabó o también bueno puede ser un if un el if otro el if varios el if pero nunca pongo un else y finalmente también lo puedo hacer como simplemente un if y se acabó no pongo el if else es decir existen varias maneras como puedo configurar mi árbol condicional ahora sí Mauricio discúlpame por favor es que a veces si no acabo esto se me va la idea y ahí perdóname ¿cuál era tu pregunta por favor? no se preocupe Sebastián tiene que terminar la idea dentro del código mi pregunta era si ya en la primera línea de if ya verificamos que es positivo digamos que el valor de número punto isdigit va a ser verdadero porque estamos poniendo solo un número entero ¿es necesario poner en el resto de líneas de código del if permíteme ¿tú te refieres a la línea 558? o sea nosotros en la línea 558 ya verificamos que es un que es un número positivo o sea que que es válido para entrar en el en el programa ¿o no? no nosotros estamos diciendo mira si tú le pusieras tan solo así voy a voy a borrar esta parte ¿qué nos quiere decir así? si el número es dígito si tan solo lo dejas así ahora mi pregunta es ¿qué tal si el número es digamos menos 5? te debo decir que no ¿cuál sería el resultado de esto? si yo pongo aquí menos 5 el resultado de esto sería false ¿cierto? eso es false y si es false no me va a correr la línea 559 o sea mi pregunta masiva como está dentro de una función ese if el primer if con los el resto del if no van no están relacionados directamente no es como que pasa por cada una de las líneas de código dentro de la función no es que Mauricio creo que si me permites creo que hay una confusión de tu parte con cómo funciona la línea 558 eso eso quisiera que parece que no esta parte si le entiendes esta parte cómo funciona eso le entiendo bien cómo funciona la línea 558 y entiendo el resto de líneas cómo funciona mi pregunta es porque yo he programado en tipo matlab o program como decía en netlogo y lo que me pasaba es que era concatenada las condicionales el valor iba pasando por digamos el primer if que yo tenía si cumplía la condición esa corría el comando y luego pasaba al siguiente if que yo le ponía entonces quería saber si esto era parecido entonces si pongo el primer número por el usuario entra a la línea 558 listo ya corre la línea 558 y sé que no es un número positivo o que si es un número positivo dependiendo del valor que ponga como ya nos explicó mi pregunta es que si ese valor de número punto isdigit como ya fue en la línea 558 evaluado por el código si se mantiene eso para la línea 560 es decir que si en el código que nosotros tenemos ahorita en la que en 60 yo borrara directamente el número punto isdigit y el ant y solo dejar el int número mayor a 0 correría igual el programa o es necesario volver a poner el número punto isdigit en la línea que en 60 ah ya te entendí ya te entendí si tienes toda la razón ahí estamos reutilizando claro ya estamos aquí diciendo si es falso entonces no es un número positivo y si esto es falso significa que a partir de aquí va a ser un dígito tienes toda la razón ahora hay alguna razón en especial para haber puesto esto tienes toda la razón Mauricio es algo que podemos prescindir de hecho y si bueno en un programa tan corto en una función tan corta como esta no vamos a ver la diferencia ¿cierto? pero si esto es algo más largo en una función digamos que tenga unas mil líneas de código y estamos reutilizando de manera innecesaria eso ahí si vamos a ocupar espacio innecesario tienes toda la razón Mauricio es otra manera pero por el momento te parece si le dejamos tal y como estaba más que todo para que quede claro para los compañeros porque cuando nos nos saltamos de esta manera y no lo ponemos bueno es mejor dejarlo así para que los compañeros puedan entender bien qué es lo que está pasando en esta función pero solo me quedaba claro si estaba dentro de la misma línea de condicional nada más eso sí eso sí pero tienes toda la razón vamos a ver tenemos dos comentarios y si es necesario para responder al usuario si no ponemos el error en otro pues sí tiene razón Mauricio listo entonces vamos a correr un test igualmente de esto este programa y vamos a poner bueno igual un user vamos a llamarlo solamente user y vamos a preguntarle al usuario ingrese un número entero bueno vamos a decir después vamos a invocar la función verificador numérico y vamos a poner este user entonces no es necesario transformar a float o algo tal y como esa es una variable string la que va a ingresar aquí y recuerden que esto es lo positivo y negativo de Python aquí solamente decimos que va a entrar una variable no decimos si la variable es entera flotante string pero cuando estamos haciendo uso del método isdigit entonces obviamente decimos tiene que ser un string lo que metamos entonces vamos a hacer esto y digamos tenemos el menos 8 no es un número posible justamente lo que nos sale es nos está corriendo esto de acá porque número punto isdigit es igual a false justamente esta toda esta condición es true número isdigit si es igual a false entonces esto es true y se corre esto de acá ahora bien que pasa cuando nosotros ponemos el 0 y c el número ingresado es 0 pero que pasa aquí verificador número user está pasando aquí el número es 0 tenemos un error en la línea 563 ah print perdón 0 el número ingresado es 0 y ahora por ejemplo ponemos 50 exacto es un número positivo ahora sí justamente bueno Mauricio se adelantó un poco esto iba ahora sí podemos eliminar esto de aquí y ver qué pasa entonces por ejemplo ponemos menos 8 error no es un número positivo porque tenemos justamente esto aquí en el IF ahora ingresamos digamos el 50 exacto es un número positivo entonces esto era a lo que se refería su compañero Mauricio aquí ya estamos comprobando en primer lugar esto de que si es un dígito o es un dígito aquí obviamente si ya pasamos a la instrucción número 560 del IF esto esta comprobación de que es un dígito ya la hicimos acá entonces aquí ya sabemos que es un dígito a partir de la 560 sabemos que es un dígito entonces ya podemos utilizar simplemente el casting para verificar el valor numérico y bueno si es que está dentro de un rango si es que es igual a algo gracias Mauricio por esa acotación pero como les digo en primer lugar quise ponerlo de esta manera para que entiendan más o menos también la lógica del programa y después obviamente y su compañero Mauricio tiene toda la razón en una función como esta bueno no se va a ver no vamos a poder observar digamos una pérdida de memoria en sí o yo que sé un mal programa o reutilizar esto pero si ustedes hacen esto yo que sé unas 100 funciones y están reutilizando este tipo de cosas una y otra vez ahí sí son bueno no va a ser un programa ideal y eso es lo que más allá de la programación existe una materia que se llama diseño e implementación de software en computadora y ahí sí existe una especie de normas como todo en la vida como las normas ISO las normas ASME por ejemplo que se utilizan en ingeniería mecánica igual y son este tipo de normas de calidad que también de alguna manera controlan el programa que uno escribe y tienen cierto tipo de reglamentos como por ejemplo tratar de no utilizar digamos cosas recursivas se lo llaman como por ejemplo lo que estábamos haciendo poner el número .itigit aquí acá cuando ya lo habíamos utilizado en la línea 558 y bueno hay algunas normas pero eso obviamente uno ya puede estudiar o adentrarse cómo escribir un buen código cuando en primer lugar aprende todos los elementos de lo que es el código en sí entonces como les digo paso a paso en primer lugar vamos a ir entendiendo todos estos conceptos entonces ese sería el segundo programa vamos lo voy a poner en las comillas igual para ya no tener que volver a hacer esta verificación y miren aquí pasa algo parece que se me está quitando las las comillas en cambio que puse aquí entonces voy a poner esto en otro lugar claro voy a poner esto acá listo ahora vamos a hacer el tercer programa está muy pequeño vamos a hacer el tercer programa que había planteado para hacer este tipo de aplicaciones de los métodos de string y el tercer programa es justamente bueno evaluar un string fíjense qué vamos a hacer aquí vamos bueno a evaluar un nombre y vamos a decir bueno con qué letra empieza el nombre y empieza con vamos a evaluar con respecto a las vocales si empieza el nombre con una vocal vamos a decir el nombre empieza con tal vocal vamos con la a con la e con la i con la o con la u y caso contrario vamos a decir lastimosamente el nombre no empieza con ninguna vocal igualmente como en el caso de los otros dos programas vamos a utilizar funciones en este caso vamos a decir bueno vamos a definir evaluar un string solamente evaluar entonces vamos a poner una variable un nombre para recibir un parámetro entonces vamos a decir si este nombre ojalá no haya utilizado la variable nombre en algún otro lado voy a ponerle nombre var nombre var entonces si esta variable nombre decimos empieza con ya sea la a la a mayúscula o también empieza con la a minúscula decimos imprimame imprimame nombre y esta con a podemos ponerlo con doble comilla o a minúscula entonces eso pasa cuando bueno el nombre que ingresamos tiene alguna ya sea mayúscula o minúscula a continuación vamos a hacer un elif y bueno para ahorrar tiempo voy simplemente a copiar esto y ustedes ya se imaginarán qué es lo que va a pasar aquí vamos a hacer con la e con las cinco vocales no es cierto entonces decimos su nombre empieza con e mayúscula o con e minúscula vamos perdón esto ya saben es el if y miren ya me sale el inventado de esta manera listo entonces a e sería la i mayúscula la i minúscula entonces su nombre empieza con i o puede ser con i vamos a hacer con la letra o entonces ya sea que empiece con o o acá puede dice su nombre empieza con o mayúscula o con o minúscula y finalmente con u su nombre empieza con u mayúscula o minúscula o mayúscula o minúscula y finalmente aquí bueno puede pasar que no empiece con una vocal empiece con no lo sé con la vocal con tilde por ejemplo con un número con una consonante con la letra b con lo que sea entonces todo esto para todo este tipo de opciones que se pueden dar podemos poner un else y decimos simplemente bueno lastimosamente el nombre no empieza con una cara triste pues bueno no lo sé si sea para estar triste pero tan solo para darle un poco más de humor al programa y con esto como siempre la recomendación de bueno de los que se inician en los temas de programación vamos a cerrar el if vamos a cerrar la fusión finalmente como siempre ya saben un test para verificar qué es lo que está pasando entonces igualmente le vamos a pedir al usuario bueno que nos ingrese su nombre ingrese por favor su nombre listo entonces luego de eso bueno vamos a a imprimir en primer lugar bueno una vez más vamos a imprimir una vez más el nombre del usuario lo que él nos ha ingresado y vamos a invocar la función de verificar el nombre o evaluar string mejor pongámosle para que tenga sentido en el programa evaluar nombre listo vamos a invocar evaluar nombre con lo que el usuario nos haya puesto en el input entonces ingrese su nombre por ejemplo Sebastián lastimosamente su nombre no empieza con una vocal digamos Andrés con minúscula su nombre empieza con A mayúscula o con A minúscula ahora digamos Andrés con mayúscula igualmente ¿sí? porque ya decimos con A mayúscula por A minúscula ahora no lo sé por ejemplo disculpen es una falta ortográfica pero digamos que sea Andrés con tilde en la primera entonces igualmente la tilde como ustedes saben ya le modifica esto al substring o al carácter y no nos va a tomar con eso y bueno igualmente va a funcionar para cualquier otra aquí en Alemania existe el nombre Ulrike por ejemplo Ulrike me dice que inicia con U o con U minúscula listo entonces son unos tres programas muy sencillos para ver la aplicación de los métodos que ya habíamos observado de string con los condicionales igualmente voy a comentar esto vamos a ver que nos quedan siete minutos y parece que vamos a poder acabar justamente el el capítulo de de y quisiera acabarlo por favor y una vez para terminar esto entonces vamos a ver la última parte que es el punto 14 punto 7 que es algo muy sencillo es una función y como ustedes ven a medida que vamos avanzando vamos viendo algunas funciones métodos que van a ir apareciendo que nos van a ir ayudando en nuestro camino de la programación y de hecho esta 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 función ya las ya se las mostré la anterior vez es la función que se llama is instance ¿se acuerdan? ¿si se acuerdan del is instance que lo utilizamos? ¿alguien me puede decir si se acuerda y a qué cuál función de la que vimos se parecía is instance ¿se acuerdan que les dije que se parecía una o que hacía algo de una función que ya habíamos visto todo este tiempo? Mauricio ¿te acuerdas de esta función is instance? el is instance de lo que nos explicó nos permitía verificar un tipo de variable entonces se parecía al type listo perfecto gracias Mauricio exactamente bueno tengo algunos ejemplos igualmente aquí pero Mauricio tiene toda la razón por ejemplo cuando yo tengo una variable digamos uno digamos que esta variable voy a poner que esta es cinco por ejemplo entonces una manera de ver qué tipo de variable tengo aquí era con type ¿no es cierto? esto ya habíamos aprendido cuando yo corro el programa me dice sí esta es una variable de tipo entera ahora existe una manera de bueno aquí me devuelve como una cadena de texto que me está diciendo eso ahora existe una manera de comprobar de devolver un booleano y preguntarle a python es la variable uno digamos entera es la variable uno un string es la variable uno un booleano es la variable uno un flotante y eso es lo que hace la variable is instance entonces voy a imprimir se lo pone de esta manera is instance variable uno de por ejemplo str de string vamos a ver si corre si lo hice bien listo entonces vamos a hacer para todos los cuatro tipos de variables decimos is instance se lee me gusta que bueno cuando pongo una nueva un nuevo aprendizaje me gusta compartir con ustedes como yo lo leo esto se lee como la variable uno es una instancia de string entonces aquí es donde digo tienen que bueno más o menos cambiar el orden de cómo escriben el código la variable uno es una instancia de string entonces sabemos que bueno no lo es pero vamos a preguntarle al programa sobre los cuatro tipos de variables la variable uno es una instancia de entera la variable uno es una instancia de flotante la variable uno es una instancia de booleano entonces creo que está de más preguntar que una de estas me va a salir true ¿no es cierto? ya se imaginarán cuál es la segunda entonces la variable uno como saben es una instancia de entera ¿por qué? porque es una es una variable de tipo entera entonces solamente esta segunda esta instrucción 635 es la que me va a dar true el resto obviamente me va a dar false y con esto bueno aquí les explico básicamente cómo es una manera de definir el instante ponemos el parámetro es decir la variable y bueno el tipo que nosotros creemos que es bueno aquí hago un ejemplo pongo un string variable digamos 1.87 3245 después este string lo paso a float ¿por medio de qué? por medio de un casting y lo que hago aquí bueno imprimo esta variable pongo el tipo entonces aquí me dice me imprime me dice que es una variable de tipo string luego imprimo la variable esta transformada float igualmente la imprimo aquí y pongo el tipo me dice que es de tipo float y bueno este lo pongo aquí es otra manera de verificar el tipo de variables string var es float entonces esta de aquí es float falso es entero falso es string verdadero ahora esta variable hecha casting es un float ¿no es cierto? esta es un float verdadero y para todo lo demás es falso es una manera más complicada de hacer lo que ya hicimos en el código y bueno para finalizar esto es algo que bueno lo podemos ver con las slides voy a hacerlo más grande pero voy a permítenme displace esto ahí aquí bueno básicamente les les explico lo que ya les había mencionado anteriormente que en Python nosotros podemos utilizar los paréntesis como bueno dar un orden a las operaciones les había dicho que no era necesario en algunos lenguajes de programación si es necesario establecer obligatoriamente las condiciones dentro de paréntesis en Python no en Python lo podemos poner de manera o sea obviando los paréntesis pero a veces es necesario sobre todo cuando necesitamos que cierto tipo de operación se haga primero y después otro no es lo mismo eso sí poner por ejemplo a digamos es mejor ahí sí utilizar el programa sería bueno utilizar esto si tuviese un esfero lastimosamente esto ya lo habíamos visto lo que se los puse ahí arriba es diferente obviamente cuando tienen por ejemplo a digamos b por c es diferente cuando tienen a and c por c es diferente cuando tienen a a b esto por c estamos claros que las tres y las voy a las voy a numerar uno dos y tres acá tan solo escucharles esto estamos claros que las tres operaciones son distintas ¿no es cierto? la primera creo que sería igual a la tercera sí la primera sí sería igual a la tercera pero en contexto son distintas ¿por qué son distintas? es por el orden en la cual se ejecuta bueno sí Andrés tiene toda la razón la tercera sería igual a la primera pero quería que ustedes vean más que todo que cuando se utilizan los paréntesis se está estableciendo una jerarquía en el orden de las operaciones en este caso no existe una jerarquía decimos as de izquierda a derecha a y b y después este resultado o c en la segunda es primero se va a realizar esto y después a y con el resultado de esto y acá Andrés tiene toda la razón primero se hace esto y esto se compara con o con c es básicamente hacer esto de aquí pero para todos los demás para Andrés está claro para para todos los demás sí está claro que los paréntesis pueden llegar a alterar el resultado de las operaciones lógicas ¿no es cierto? Mauricio dice que sí para el todo para todos los demás todo claro listo entonces con eso hemos terminado ya el capítulo catorce el día de ahora bueno ya mañana hubiéramos iniciado el capítulo quince esto sí va a ser algo bien bien bonito para ustedes creo yo vamos a hacer este a utilizar los cuadernos de Júpiter para hacer esto tal y como ven aquí con más detalles de hecho porque he preparado unas pequeñas bueno un pequeño no sé si alguno de ustedes tiene experiencia con lo que es lenguaje html pero vamos a aprender a hacer esto básicamente vamos a poner links vamos a poner imágenes vamos a poner colores vamos a utilizar un un como le llaman este dongle o doodle de google que es el google color picker para poner colores bueno fuentes todo esto vamos a hacer algo bien bien chévere igual vamos a aprender como en lenguaje html o este css se puede poner un texto a la izquierda a la derecha más que todo para que ustedes puedan hacer sus bueno sus hojas de cálculo de python de una manera más bonita ya no tanto bueno como parece en repli pero antes de iniciar esto el día de mañana vamos a ir a la pregunta que creo que fue mauricio o no me acordaba bien si fue mauricio cristian me hizo esta pregunta sobre los en la última parte de módulos sobre utilizar módulos y paquetes entonces mañana vamos a ver el capítulo 2 y 13 que son adicionales no nos vamos a demorar mucho posiblemente media hora y esto si va a ser importante y práctico que lo sepan y me imagino que les va a gustar bastante también entonces eso sería todo por el día de ahora muchísimas gracias y siempre y bueno recordándoles también que el día jueves habíamos quedado en tener clase normalmente no se tiene los jueves pero este jueves lo vamos a tener para tratar llegar a acabar todo lo planteado en el curso eso sería todo por mi parte muchísimas gracias a todos espero que la clase de ahora haya sido de su agrado y siempre también agradecido con ustedes por el esfuerzo que están haciendo a pesar de ser feriado de haber venido y asistido a clase muchas gracias gracias Robert gracias Mauricio muchas gracias